Grabando, ¡acción! No me haga los rapes tan cerquísima porque es que no sale, no me da tiempo de cambiar el zoom, mamón. Esto es lo que le gusta a mi sobrino, me la arranque para atrás y me da vuelta. Pues corre que se las vela. ¡No! ¡Jeje! 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 ¿Vale? ¿Para clavarlo? Sí. Claro, he pasado. Es un poco que hay ganando de girar. ¡Suscríbete al canal!